Bueno, un saludo para toda la gente de Metaliz, por las fiestas pasadas, por las que vienen. Agradecerle al club por entender esta situación mía, a todos los involucrados, a los empleados, a los directores deportivos, al presidente y desearle con todo corazón que en estos últimos meses se pueda conseguir el objetivo y voy a estar haciendo fuerza por ellos. Un abrazo grande.